El redondel del Boulevard Sur, en el municipio de Santa Tecla, fue el escenario de un accidente de tránsito entre dos automóviles, debido al irrespeto a la señalización vial y al consumo de bebidas alcohólicas. El siniestro dejó como resultado dos personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. Nos reporta que había un accidente de tránsito, donde el cual Cruz Bergen nos hacemos presentes y encontramos dos vehículos que han sido involucrados en este accidente de tránsito. A primera instancia se manejaba que la persona estaba atrapada, se verificó la situación y es un tanto negativo. Y la persona se tiró aquí el alto, que es del redondel, donde es el ex rastro de Santa Tecla. ¿Se venía de la boca calle, venía saliendo de la calle que viene de Santa Tecla, digamos? Sí, correcto. Él tenía el alto, yo tenía derecho de vida. Se tiró el alto y le pegué en la punta del vehículo, quedando siempre en mi mismo carril donde yo me conducía, saliendo heridas mi esposa y mi hija. Otro accidente de tránsito se registró en horas de la noche en la autopista Comalapa, en la cercanía de la residencia del Monte Limar. En el percance, una mujer perdió la vida. Además, se reportaron dos personas lesionadas de gravedad, entre ellas una menor de edad. Así es, efectivamente, a nuestra sala de redacción de emergencias se nos notificó acerca de un accidente de tránsito que había ocurrido en el kilómetro 21 de la carretera que conduce hacia Comalapa, a la altura de Monte Limar, a lo cual nuestras unidades de emergencia se hicieron presentes a la escena, encontrando a tres personas lesionadas, que al parecer la persona estaba manejando su primera vez, a lo cual la inexperiencia hizo que al llegar a la curva perdiera el control del vehículo, impactando contra un árbol. Hasta el 15 de mayo en el país se reportan 6.428 accidentes, más de 3.800 lesionados y 510 muertes en las calles y carreteras. Con imágenes de José Delgado, informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Gracias por ver el video.